Gracias por la invitación, además para mí es un placer estar con ustedes, es como si de repente descubriera familiares y parientes desconocidos y colegas invisibles, porque por razones de convicción epistemológica, pienso que es muy aceptado que surja una maestría en ciencias sociales bajo el cobismo de las investigaciones históricas. Para uno de los epistemólogos que yo más respeto, Paseo, las ciencias sociales son, en razón de su objeto, ciencias históricas, pertenece al campo de las ciencias históricas, porque los hechos sociales que constituyen el objeto tanto de las ciencias sociales como de la historia, los hechos sociales, por definición, están inscritos en coordenadas del tiempo y del lugar. Así que la historia por una parte, y por otra parte la geografía, sobre todo la geografía humana y la geografía cultural, pues forman parte de las ciencias sociales, aunque varíen en razón, digamos así, de sus enfoques particulares y de sus historias, de sus tradiciones particulares y enfoques también particulares. Por eso digo que me siento como si estuviera descubriendo colegas invisibles y parientes desconocidos, porque me gusta mucho el acercamiento entre la historia y las ciencias sociales. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a abordar en esta conferencia? El problema que vamos a estudiar es el estatuto peculiar de las fronteras disciplinarias en el campo de las ciencias sociales. Así que, en el campo de las ciencias sociales, las fronteras disciplinarias tienen un carácter específico que uno no encuentra en el campo de las ciencias naturales, donde las fronteras disciplinarias son claras y lícidas, por lo menos en ciertas áreas. La física por un lado, la química, la biología, la ciencia ambiental, bueno, las fronteras son claras hasta cierto punto, pero en el ámbito de las ciencias sociales no. Y la tesis que quiero promover es la siguiente. La porosidad y la nobilidad de las fronteras son claras en el campo de las ciencias sociales, y que son fronteras muy especiales, que casi casi no son fronteras, que se caracterizan por su porosidad, por su constante movilidad a lo largo, digamos así, de la historia. Esta va a ser la tesis fundamental, y creo que es una tesis que tiene relevancia en términos generales. ¿Por qué? Porque condicionan nuestras prácticas de investigación, condicionan. Así que si yo soy politicólogo, comunicólogo, y me quieren encerrar exclusivamente dentro del ámbito de mi monodisciplina, pues eso no me enriquece, eso me limita. Si en cambio se considera como disciplinas abiertas y sin fronteras muy rígidas, mientras la disciplina me permite eso justamente lo que vamos a llamar hibridación, abrirnos lateralmente, frontalmente, etcétera, etcétera. Condiciona entonces nuestras prácticas de investigación, y afecta la concepción de nuestra identidad como científico-social, en el que todavía en algunas facultades existe lo que yo llamo el chauvinismo disciplinario. Es decir, que el politicólogo cree que él está en una isla particular, que tiene fronteras vígidas y que nadie ni de otra disciplina tiene que meterse allí. Si yo como sociólogo quiero opinar en materia política a mi colega vegano, tú eres sociólogo, es que tú no eres politicólogo. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿en qué nos diferenciamos epistemológicamente, por tradiciones disciplinarias? Dice, bueno, por la teoría, esa teoría también la utilizan los sociólogos. Y dice, bueno, es que metodológicamente es porque nosotros utilizamos el rational choice y el politicólogo, y ustedes creen que en sociología no se utiliza esta metodología. Y al final, pues nos resulta que las fronteras no son tan claras, no eran tan claras. Y no deberían prohibir tan lígidamente que el sociólogo también se interesara en problemas de poder y en problemas que tienen que ver con la política. Así que por eso afecta nuestra identidad como científicos sociales. No podemos ser ya chauvinistas, disciplinarios, identificarnos mucho más en la línea justamente de ustedes, de ciencias sociales. Las ciencias sociales son parientes entre sí, digamos así. Pertenecen a la misma especie teórica. Históricamente son el resultado de la implosión, de la implosión de la vieja sociología africaniana. Sobre todo a raíz de la última guerra. Muy bien. ¿Cuál es la relevancia institucional de todo esto? Porque todavía persiste en la UNAM, por ejemplo, persiste la idea, la creencia, en la virtud de la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad. Es decir, creen que esto es todavía lo máximo en materia de investigación, la interdisciplinaridad y hubo grandes peleas institucionales para que se creara un instituto especial que se llamó el CRIME, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, porque el término interdisciplinario era símbolo de prestigio, era lo nuevo, lo maravilloso. Así que la persistencia de la creencia en la virtud de la interdisciplinaridad como la condición más ventajosa para la investigación social en la UNAM y en la mayor parte de nuestras universidades. Esa es la experiencia todavía generada. No es que no sea útil la interdisciplinaridad, si la convergencia de diferentes disciplinas en torno a un mismo objeto es útil. Pero estaríamos engañados si dijéramos que la innovación científica y la productividad resulta de ahí. Ese es el asunto. Así que en la mayor parte de nuestras universidades todavía seguimos leyendo en las virtudes mágicas de la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad. Siendo así que a nivel internacional se está hablando de transversalidad entre disciplinas, transversalidad entre disciplinas, la de cross-disciplinarismo, de transdisciplinaridad, transdisciplinarismo, y de ensamblaje, joint-disciplinarismo, o también hibridación o amalgama, entre fragmentos de disciplinas diferentes. Así que esto es lo que se está discutiendo internacionalmente y nosotros estamos pensando que la interdisciplina es lo máximo, lo máximo, el puente de prestigio y de productividad. Así que en las universidades extranjeras, particularmente en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, lo que predomina es esto, la idea de la transversalidad entre disciplinas, la idea, por lo tanto, de amalgama o de hibridización. Bueno, hibridización no es un término que a nosotros nos cae muy bien, pero digamos amalgama. En que fragmentos de disciplinas vecinas, a nivel internacional, por ejemplo, hay un autor que se llama Matei Dogan, que en el año 2000 todavía en la revista internacional de sociología, no en la revista, en un manual internacional de sociología, tiene un artículo fantástico que se llama Las fronteras móviles de las ciencias sociales, que deberíamos conocer muy bien. Las fronteras móviles de las ciencias sociales. Y este mismo autor, Matei Dogan, juntamente con Robert Farrell, que es un francés, escribieron en los años 90 un libro muy importante, la investigación sobre la productividad de la investigación en las ciencias sociales, es un libro que se llama La innovación en las ciencias sociales, con un subtítulo muy significativo, La marginalidad creadora. Y tenemos a Weinstein, que por mucho tiempo fue el presidente de la Asociación Internacional de Sociología, que ha peleado siempre en los años 90, cuando él estuvo al frente de esta asociación, ha peleado por una ciencia social unificada. Ciencias sociales unificadas. Ciencias sociales que pertenecen a la misma especie teórica, a la misma familia teórica. Y no como a veces nuestro chauvinismo disciplinario nos indica, que tienen fronteras rígidas. Este sería el planteamiento. Bueno, para seguir con este problema comencemos por la idea, por la pluralización, la enorme pluralización y fragmentación de las ciencias sociales, ya sea por especialización, ya sea por amalgama o hibridación, que se produce sobre todo después de la última guerra mundial. ha sido una explosión, una cosa, digamos, impresionante, hasta el punto de que no sabemos ya si la ciencia social constituye un solo país, o es un archipiélago conectado o desconectado a nuestra guerra. Para entender este planteamiento, primero, vamos a partir de la teoría del ciclo vital de las disciplinas sociales, del ciclo vital que se encuentra justamente en el libro que les señalé, la innovación en las ciencias sociales, que es un estudio empírico de de dónde se produjo, cómo se produjeron las innovaciones más importantes en las ciencias sociales, la productividad, por lo tanto, en el ámbito en el campo de las ciencias sociales, en los últimos 20 años, bueno, ahora sí, digamos, 30 años ya, hace rato que se volvió este libro, ¿no? Y resulta que la CETI va a ser que no se produce por la interdisciplinaridad, que tiene virtudes míticas, sino de la amalgama, de la hibridación y de la transversalidad entre disciplinas. Siempre vamos hacia ahí. que actualmente a nivel internacional se trabaja en las fronteras entre disciplinas, y no en el centro de monodisciplina. Yo soy antropólogo y toda la gente habla de esto, investigo desde el punto de vista de la antropología, y yo soy comunicólogo y solamente desde el punto de vista de mi disciplina, estoy creyendo que mi disciplina es un solo país con frontera bien alta y delimitada. Así que vamos a ver la teoría del ciclo vital de las disciplinas sociales, presentado en este libro de Matei Logan y Robert Pare, que todos deberíamos tener ahí una traducción de este libro en español. y este, bueno, que desgraciadamente está agotado, creo. Entonces, estos autores... Ahí está la teoría del ciclo vital. Así que en la primera fase, la primera fase sería la fase fundacional, que correspondería básicamente a la formación de un patrimonio científico constituido por uno o varios paradigmas fundadores, que funcionan como una especie de capital adquirido. Y es lo que más adelante vamos a llamar el momento de anclaje o de formación de un núcleo disciplinario inicial. Así que para discutir sobre todo esto, nada mejor que conocer la historia del desarrollo de la disciplina social. La historia. Sin esa historia la vamos a estar discutiendo eternamente. Entonces hay un momento que llamamos, que se forma el núcleo, en la fase fundacional, el núcleo disciplinario inicial. Hay una segunda fase, que es la fase de expansión del capital inicial, que de este modo se convierte en capital acumulado, gracias a la contribución de numerosos científicos que enriquecen el patrimonio inicial. Estos tenían, por ejemplo, el papel de Parkinson, un Parkinson, un Berton, un Marinovsky en antropología, que hoy consideramos que son clásicos, como Berton, como Parsons. Después vendría la fase de la especialización, que comporta la fragmentación de las disciplinas sociales en numerosas subdisciplinas, cuyo número tiende a crecer exponencialmente, sobre todo después de la última guerra mundial. Así que se va, es lo que se llama, lo que Guéran Terbo, un sociólogo muy importante, llama la ampliación progresiva del territorio de las ciencias sociales. Y es muy interesante tomar conciencia de esta, de esta, de la, de esta fragmentación por especialización. Por ejemplo, hay un estudio, un sondeo de un autor que se llama Brank, un alumno norteamericano. En las bibliotecas de las universidades americanas, por ejemplo, existen 500, 500 revistas académicas que son consideradas de interés para los politicólogos, para los politicologías. 80% en inglés, para que tengamos cuenta de que como las ciencias sociales actualmente la hegemonía está en el ámbito de los sajones. Y después todavía, en orden de importancia, Japón y hasta la India está ante la América Latina. A mí me impresiona mucho que en los grandes diccionarios de sociología en el ámbito de la América Latina casi no figura. Y los sociólogos que figuran son de tanto en tanto alguno, uno o dos españoles. Y esto en la revista, en las grandes enciclopedias norteamericanas, por ejemplo, en el editorial Seish, el objetivo constante. Eso es muy impresionante. Bueno, así que 80% de lo que se refiere a politicología en inglés, pero dentro de estos 80%, solo el 1% es de tipo general, casi ya no hay más, la ciencia política de general, o sea, fragmentado enormemente. Mientras que las restantes o son especializadas a la comunicación política, política comparada, instituciones políticas, o vinculadas con normas disciplinas formales, o dedicadas a una región particular como América Latina, Asia, etc., no lo que llaman estudios de área en ciencias políticas. A partir de 1970, le damos ahora la sociología, la sociología crece espectacularmente, pero este crecimiento va acompañado de un proceso también espectacular de fragmentación. Por eso la sociología aparece hoy en los países desarrollados con una disciplina heterogénea y centrífuga. Se pueden contar entre 35 y 40 sociologías sectoriales que apuntan a todas las direcciones. de esto de la Asociación Internacional de Sociología, se cuenta hoy con 53, creo que es más todavía hoy, más recientemente se han añadido otros de la globalización, por ejemplo, 53 comités de investigación, uno de ellos especialmente dedicado a la teoría sociológica, a ver qué es de eso la teoría sociológica, o a conceptos como el concepto de terminología, metodología, etc. Esto es por lo que sea la especialización, la pluralización por especialización. La última fase es la hibridación o amalgama, que no es lo mismo que multidisciplinaridad o pluridisciplinaridad. Supone la fase de la especialización fragmentación. ¿Y en qué consiste? En la fusión, recombinación o cruzamiento de las especialidades o de fragmentos de disciplinas vecinas. No abarca disciplinas completas, sino sólo a sectores marginales de las mismas. Mateo y López sostienen que en las últimas décadas, la mayor parte de las innovaciones científicas en el ámbito de las ciencias sociales, se han realizado en las fronteras entre disciplinas, en sus intersticios, en los puntos de cruce entre especialidades. No dentro, digamos aquí, en el centro de monodisciplina. Estamos trabajando ya, digamos así, en las fronteras de diferentes disciplinas. Entonces, el resultado es una espesa red de campos híbridos que hace irreconocible el viejo mapa de las ciencias sociales. Vamos a profundizar un poco este concepto de hibridación o amargado, ¿no? Se trata de recombinar, como decíamos, podemos hablar de fusión, de simbiosis, de segmentos o especialidades entre las disciplinas sociales. No es lo mismo que especialización. Esta última fase no es lo mismo que la especialización que supone la segmentación del objeto de estudio de una disciplina según diferentes criterios, según criterios de escala, de instituciones específicas, de hechos sociales particulares. Hablamos, por ejemplo, de la sociología de la escuela, la sociología del trabajo, la sociología de las organizaciones. Entonces, podríamos decir que son especializaciones. Según Matei Logan, este es un americano, si consideramos 12 de las disciplinas sociales más consolidadas hoy día y las cruzamos entre sí, obtendríamos 144 celdas. Pues bien, hoy en día, las tres cuartas partes de esas celdas ya están ocupadas por especialidades híbridas que gozan de cierta autonomía. Entonces sería, ahí está, está representado ahí. Que supongamos, tomamos 12, digamos así, disciplinas supuestamente consolidadas y supuestamente con frontera, con contenido homogéneo y frontera rígida y bien delimitada. Lo combinamos entre sí y resulta ese conjunto de celdas, pues las tres cuartas prácticas son disciplinas híbridizadas y no nos damos cuenta. Por parte del análisis, sobre todo del análisis histórico de la formación de nuestras disciplinas. Hay recombinaciones de segunda, de tercera y hasta de cuarta generación y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay los orígenes disciplinarios múltiples de lo que hoy se llama ciencia cognitiva, que es muy importante. Es como de fruta de la recombinación, digamos así, por lo menos de dos generaciones de disciplina, ciencia cognitiva, la investigación ambiental, digamos así, la planificación urbana. La configuración de los campos híbridos varían constantemente, además varían, varían. Por eso hablamos de los límites móviles de las disciplinas sociales. Varían históricamente según los intereses y las circunstancias y los países, etcétera, etcétera. No es lo mismo lo que entendemos aquí con la antropología que lo que entienden los franceses por etnología, por ejemplo. Tienen tradiciones completamente diferentes. Algunas de estas disciplinas híbridizadas se han estabilizado, se han sido reconocidas incluso institucionalmente. Psicología social, la psicología social que es una disciplina ampliamente híbridizada, está en el nombre mismo, en psicología social. Sociología política, ampliamente híbridizada, sobre todo en la ciencia política, en el ámbito de la ciencia política, los politicólogos son los más grandes ladrones de teorías ajenas y de metodologías ajenas, que provienen de otras áreas. La consecuencia es que algunos especialistas se sienten más cerca de colegas que trabajan en otras disciplinas, el famoso colega invisible de Bertolt y de Diana Crane, un gran socióloga de la cultura. Es decir, yo por ejemplo, yo me siento más cerca de, a lo mejor de ustedes, por los intereses, digamos así, en que la historia, por este alto trato sustancial de las ciencias sociales, que es lo que está ahí al lado de mi cubículo. Al revés, ahí no me reconoce, no le interesa lo que yo hago. En cambio, mi colega invisible, a lo mejor es alguien que, un semántico, un especialista en semántica, que está en filológica, por ejemplo, mis colegas invisibles, con esto me entiendo, con algún lingüista de la UAM de Iztapalapa, me entiendo mucho mejor. Entonces, colegas invisibles, mayor proximidad. Entonces, algunos especialistas se sienten más cerca de colegas que trabajan en otras disciplinas, colegas invisibles de Bertolt y de Diana Crane. La red de recombinaciones entre disciplinas y subdisciplinas es tal que parece borrar la bienescalificación de las ciencias sociales. Además, esto es lo importante, las amalgamas, ¿qué nos están demostrando? Demuestran la permeabilidad de las fronteras disciplinarias, que no nos haría poterar tener amalgamas. Así que, eso es lo que explica, digamos así, la permeabilidad de las fronteras disciplinarias. ¿Por qué? Porque las amalgamas, las amalgamas demuestran, implican la circulación de conceptos y teorías de una disciplina a otra. Un ejemplo típico que es de disciplina social completamente híbrida, ciencia política, que tiene la hegemonía, por ejemplo, desde el instituto, ahí están los estudios culturales, están los estudios culturales, están sus representadas, las de ciencias de la cultura, en cambio, hay politicólogos por todos lados. Así que, a veces digo que debería llamarse no instituto de investigaciones sociales, sino de investigaciones políticas. Bueno, veamos un poco cuál es la situación de los politicólogos. Y para eso, para no ser, digamos así, partidistas, voy a citar a politicólogos, lo que ellos mismos dicen de su disciplina. Y uno de ellos, que se llama Saraus, dice lo siguiente, la ciencia política es un inveterado pedigüeno, o robber, ¿no? Puede que sea, de hecho, la más ecléctica entre todas las ciencias sociales. La historia de su desarrollo y crecimiento es una historia de continua selección de habilidades e ideas tomadas de otras ciencias sociales. No era que tenían sus métodos propios, sus teorías propias y fronteras víctimas y altas, ¿no? Voy a citar a otro gran politicólogo, Gabriel Albon, el que conocemos, el que hace investigaciones internacionales sobre valores políticos, sobre valores en general. Gabriel Albon tiene un libro que se llama, así dice, Una disciplina dividida, dos puntos, Escuelas y sectas en la ciencia política. Y esto podría valer para todas las demás disciplinas. Así que uno cree que su disciplina es monolítica y resulta que está lleno de sectas y de sectores que ni se hablan en este siglo. Bueno, entonces, él establece ahí en este libro, así que estoy citando a un politicólogo, Gabriel Albon, dice, en su libro, dice, Juan Miguel Albon es cierto de apropiación de conceptos de mi disciplina. Apropiación de conceptos y apropiación de teorías y de métodos. Apropiación de conceptos. Sobre la base alimentaria, toma como base alimentaria de conceptos en ciencias sociales, basado, pues lo saca de una enciclopedia internacional de las ciencias sociales, ahí dice, de conceptos, ¿no? Y dice, hasta la entrada del siglo XX, tres gigantes generan un número impresionante de conceptos que todavía se usan a la ciencia política. Aristóteles, Marx a partir de 1930, explosión de nuevos conceptos que se disemina de una disciplina a otra. Sociología, la más productiva, le presta 21 conceptos a ciencia política. Así que nosotros habíamos sido grandes, de grandes acreedores de la ciencia política, y resulta que no nos reconocen. Nosotros les prestamos, los sociólogos, 21 conceptos a ciencia política. Después vienen antropología, economía, psicología y derechos. Le prestan conceptos. Más tarde entran en escena como proveedora de conceptos, la biología, la teología, hasta la psicología, algunos conceptos, la psicología y la teoría de los fuegos, que ellos piensan que es el gran instrumento en ciencia política, la teoría de los fuegos, el país, el artismo, el choice, etc. Después dice Arnold, veamos ahora cómo nos apropiamos de teorías ajenas. Y dice, la ciencia política ha sido alimentada por teorías procedentes de la sociología, Parsons, Lazaphex, Adorto, Dabendorf, de la economía, Downs, Abol, Galbraith, Schumpeter, Mirdau, y en la reasta de la filosofía, Popper, Habermas. Y después todavía dice, nos apropiamos de metodologías ajenas. Por ejemplo, la teoría de los fuegos, es un método matemático, ¿no? Newman, ni Morris, etc. Esto es lo que dice Arnold. Veamos ahora un otro politicólogo americano, maldito ahí, politicólogo americano, porque todo el mundo ama ciencia política americana. Policólogo americano, que se le llama La Ponsa, en los años 90, ha contabilizado, contabilizó las notas que remiten a otras disciplinas en una revista, lo que se llama revista americana, política americana, ¿está bien? American Political Science Review. Se dice, hizo el seguimiento por 50 años, cuando me metía, a partir de 1935. Entonces, al comienzo, los politicólogos solamente citaban revistas de derecho, que eran muy articulados con derecho. En los años 50, más referencias a revistas de sociología que de derecho, comienzan a ser citadas revistas de historia y de filosofía. En los años 70, se citan muy pocos revistas de derecho. En cambio, se citan revistas de historia y filosofía en igual número. Las referencias más frecuentes son a revistas de sociología y comienzan a aparecer economía, psicología y matemáticas. En los años 80, economía y sociología son las más citadas, pero también psicología y matemáticas. Aparecen incluso problemas de doble filiación. Aparecen dentro de ciencias políticas, se habla de geografía política, de antropología, política, doble filiación, de sociología, histórica. Conclusión en el aponce de este americano politicólogo, dice, en la última generación de politicólogos, los más brillantes y los que tienen liderazgo en el campo, parecen tener la cabeza siempre vuelta hacia otro lado, así, hacia otro lado. En fin, otro politicólogo, William Andrews, señala la dispersión de la disciplina debido a la fragmentación y diversificación. Y afirma, ahí lo cito, la ciencia política carece de una lógica propia que corresponda a su existencia separada, es decir, carece de una metodología propia, carece igualmente de un objeto propio claramente definido y que pueda ser reclamado por una, que no pueda ser reclamado por una o más de sus disciplinas de sus disciplinas hermanas, ¿no? Es que nosotros tratamos del poder, fenómeno del poder, ¿y tú crees que a la sociología no le interesa eso? Ahí está la cosa. Entonces, dice este autor, la ciencia política carece de una lógica propia que corresponda a su existencia separada, es decir, carece de una metodología propia, carece igualmente de un objeto propio claramente definido que no pueda ser reclamado por una o más de sus disciplinas hermanas. Sus diferentes partes pudieron haber sobrevivido en forma separada simplemente como historia política, sociología política, geografía política, psicología política, etc., sus campos de otras disciplinas. Todas y cada una de las demás disciplinas de ciencias sociales reclaman para sí un pedazo de la ciencia política, donde estaban esas famosas fronteras rígidas de la ciencia política con su metodología propia y que no se meta aquí el comunicólogo y el sociólogo porque él no ha estudiado politicología, etc., etc., no tiene nada que decir, donde eso se llama chauvinismo disciplinario y desconocimiento de la historia y de la propia disciplina. Muy bien. Matei y Dorgan, Matei y estos investigadores de la investigación en ciencias sociales, sostienen que este doble movimiento de especialización y amalgama se da en realidad en todas las ciencias y constituye una condición necesaria para su desarrollo. no es encerrándonos dentro de nuestra monodisciplina que vamos a mejorar nuestra disciplina, ¿no? Y al revés, habiéndonos de frente, lateralmente, históricamente, etc., etc., apertura. No hay fronteras rígidas en el campo de la ciencia social. Así que estos autores dicen, en realidad constituye la condición necesaria para el desarrollo de la ciencia y pone el ejemplo de las ciencias naturales, por ejemplo, casi, casi, casi no podemos encontrar más libros sobre química general o introducción general a la biología. Hoy en día encontramos libros sobre bioquímica, neurofisiología, fíjese las amalgamas, ¿no? Neurofisiología, neuroendocrinología, biología genética, biología molecular, etc., etc. Pero en las ciencias sociales, así que esto no asusta en el ámbito de la ciencia natural, esto es normal, se hibridizan sin pena. En cambio, para las ciencias sociales este proceso es más reciente y se produce de manera diferente y peculiar. para descubriarlo vamos a seguir a Jean-Cherbert-Telot, es un gran epistemólogo francés que de la ciencias murió el mismo año que Bourdieu, que es uno de los grandes, a mi modo de ver, epistemólogos contemporáneos de Francia, que practican un tipo muy peculiar de epistemología, Jean-Cherbert-Telot, no sé por qué siempre se mueren los más interesantes y justamente antes de tiempo, porque se nos mueren y todo este hombre que era muy brillante, ¿no? Este hombre hace el seguimiento de cuatro disciplinas históricamente, ¿no? Demografía, y la vamos para demografía, antropología, psicología social y sociología. En usted, como a todos nos interesa porque nosotros aquí estamos en maestría en ciencias sociales, ¿no? Muy bien. Dice, ¿por qué solamente voy a decir estas cuatro disciplinas? Dice Bertelot. Y que si nos atenemos a los hitos, los hitos, si nos atenemos a su historia, las fronteras entre disciplinas son tan porosas y fluctuantes que se pasan de una disciplina a otra sin haber atravesado, sin tener la sensación de haber atravesado un umbral propiamente dicho. En tal contexto, cualquier modo de agrupamiento de disciplina es cuestionable. Y a tomar estos cuatro igual con otras disciplinas, cualquiera, para el que quiera. Entonces dice, va a comenzar por definir rudimentariamente la demografía, pues es el estudio de las poblaciones y de los grandes acontecimientos que las estructuran. Nacimientos, matrimonios, defectos, migraciones. la sociología, pues es el estudio de las ciencias de las sociedades humanas, pero acepta que algunas de ellas, de las sociedades llamadas inicialmente extra-occidentales, las sociedades indígenas, por ejemplo, las campesinas, las estudia en una ciencia llamada antropología. Antropología. Por otra parte, la psicología social, que toma por objeto precisamente la interpenetración entre lo psicológico y lo social, otra vez, invidación. Dice, Bertelot, estas definiciones rudimentarias, pues resulta que se recubren y se superponen de tal manera que uno se pregunta ¿por qué constituyen disciplinas diferentes? Históricamente, ¿por qué? ¿por qué establecer una distinción? Bueno, por ejemplo, nacimientos, matrimonios, decesos, que son objetos de la demografía, interesan tanto a la sociología como a la antropología. ¿Por qué establecer entonces una definición, una distinción, perdón, entre ellas, si en el mundo tiene un mismo objeto la sociedad? Preguntas inciendas que nos permite interrogar sobre el fundamento y la historia de las disciplinas, de las divisiones disciplinarias, esto es lo que nos interesa hablar, la historia, así que no podemos hablar seriamente sobre la disciplina sin conocer la historia de cómo se formaron nuestra disciplina, de cómo se multiplicaron, se pluralizaron, etcétera, etcétera. La tesis fundamental de Bertelor es que las divisiones disciplinarias no resultan de una segmentación natural, entre comillas, del orden de la sociedad, del orden de las cosas, ni surgen de un plan racional de división de trabajo para el conocimiento de los hechos sociales. No es que anteriormente en algún momento de la historia se haya reunido la gente interesada en estudiar la sociedad y que hayan hecho una división de trabajo, pero vamos a distinguir así, aquí está la sociología, aquí la antropología, no, no funciona, no de esa manera. Son el deber y el producto de una historia, de una historia bien contingente. Es cuestión de historia, de arqueología, en el sentido de Foucault, de genealogía. Son el deber y el producto de una historia de ideas de la filosofía social, por ejemplo, la sociología tiene mucho que ver con la filosofía social, de producción social de conocimientos y saberes y de construcción progresiva de dispositivos prácticos de conocimientos y de metodología. Por eso, las cuatro disciplinas que vamos a analizar a pesar de ser aparentemente vecinas desde el punto de vista de la definición de sus objetos, están muy alejadas en que sí en la larga duración si tomamos en cuenta sus respectivas arqueologías o genealogías en el sentido de Foucault. Este desarrollo genético de las disciplinas tengo un poco de de las disciplinas o disciplinas sociología antropología o psicología comunicación etcétera etcétera siempre va a haber el desarrollo se va a aplicar por un contexto pragmático relacionado con intereses prácticos necesidades prácticas ¿no? En segundo lugar un contexto metodológico programático relacionado con la elaboración progresiva de procedimientos técnicos y esquemas de pensamientos y por último un contexto normativo constituido por el conjunto de debates que acompañan siempre el desarrollo de una disciplina es decir la epistemología así que todas nuestras disciplinas se han desarrollado dentro de estos contextos incluyendo el contexto epistemológico así que siempre se ha reflexionado qué es lo que vale lo que hago yo científicamente tiene algún valor así que cuestionarse en términos normativos la validez de la propia disciplina es un concepto para el desarrollo de cada una de nuestra disciplina veamos ahora la diversidad la genealogía como toda nuestra disciplina procede por circunstancias históricas completamente contingentes la sociología y la demografía fincan sus raíces en la filosofía política griega según la investigación de los es una investigación muy interesante sobre la historia de la disciplina la sociología y la demografía fincan sus raíces en la filosofía política griega ¿por qué? porque la organización ideal de la ciudad implicaba la definición y el control estricto de su población y esto ya encontramos en Platón en la República la ley y en Aristóteles la política pero se difurcan rápidamente la sociología se queda sola hasta su mutación científica a fin del siglo XIX lo que van a llamar el momento en que se produce la formación del núcleo así que la demografía por su lado va a ir construyéndose a través de operaciones de censo y de conteo que acompañan el desarrollo de la administración pública y al igual que las estadísticas cuya historia comparte la demografía procede de intereses a la vez prácticos de gestión de predicción de Maltus teóricos de orden matemático la misma distancia histórica separa distancia histórica genealogía en el sentido de Foucault la misma distancia histórica separa a la sociología de la antropología así que veíamos que no distingue que tratan lo mismo de la sociedad no importa la escala en que se sitúen pero sin embargo hay una gran distancia histórica ¿por qué? porque la antropología llamada etnología por los franceses la antropología procede de la curiosidad por el otro el otro entre comillas derivada de los relatos de viaje que muy pronto se asocia con la descripción de costumbres y usos insólitos dando lugar a una reflexión sobre la unidad y la pluralidad del género humano es esta curiosidad la que se expresa tanto en los apuntes impresionistas de los viajeros como en las observaciones meticulosas de los antropólogos que tienden a transferir a la especie humana la obsesión clasificatoria del zoolo por lo menos inicialmente la psicología social tiene una arqueología más difícil de precisar sin embargo se le puede alzinar y ver que los dos fuentes diferentes dos tipos de fuentes primero fuentes filosóficas las diferentes versiones del romanticismo alemán y en segundo lugar fuentes el folkreise ¿se acuerdan en alemán? en alemán el folkreise en segundo lugar fuentes analíticas y descriptivas la tradición de los moralistas franceses y de los sermonarios del siglo XVIII y yo no sabía que estaba en el origen lejano de la psicología social veamos ahora los contextos que han servido de caute a estas diversas genealogías históricas completamente contingentes a asares de la historia necesidades de la historia contexto pragmático el de las preocupaciones ligadas a intereses prácticos la demografía es claro intereses prácticos administrativos que continúan desempeñando hasta hoy un papel esencial en su orientación censo de poblaciones previsión de movimientos demográficos futuros etcétera etcétera la antropología aquí juega un papel determinante de las instituciones coloniales en su desarrollo entre 1850 y 1950 esta es la historia negra y la mala conciencia de los antropólogos que tal vez que surgieron en un contexto del colonialismo en el siglo pasado así que iban atrás de los exploradores ingleses la sociología aquí es fundamental en términos de contexto pragmático el papel determinante de la demanda pública o estatal en su desarrollo nosotros vivimos del Estado y la demanda del Estado y las instituciones públicas fundamentalmente veamos ahora el contexto metodológico pragmático en el desarrollo de la disciplina tiene que ver con lo que llamamos orientación previa de la mirada tiene que ver con la selección de materiales de informaciones de la formalización autorizada por un determinado esquema explicativo es el nivel de las divisiones entre escuelas corrientes y teorías dentro de las disciplinas en la larga duración es el nivel donde se producen las transformaciones fundamentales de los dispositivos de conocimiento mediante el recurso a la formalización a la cuantificación y a procedimientos de control y de demostración el contexto metodológico va a ser importante cada vez se van descubriendo nuevos métodos nuevas maneras de nuevas nuevos dispositivos para investigar la realidad social y el contexto normativo se refiere al conjunto de debates que desembocan en la constitución de un modelo de cientificidad común implica la interrogación polémica sobre la pretensión nuestra pretensión de cientificidad eso es lo que hace la epistemología nosotros pensamos que muchos de nosotros en la UNAM nadie se preocupa por esto pero no saben que los científicos ahí de la otra torre se ríen de nuestros logros y piensan que somos algo así como un proyecto mal logrado de ciencia digamos así que no servimos para nada que lo que hacemos no hacemos nos vale la pena y todavía encima nosotros estamos en el área anglosajona anglosajón digamos así la filosofía de las ciencias sociales que quieren prescribirnos lo que qué significa ciencia y que nos dicen por ejemplo miren si ustedes no explican causalmente lo que hacen no tienen para nada y nosotros felices publicamos nuestros libros que leen nuestros mismos colegas y adoptamos la adoptamos la posición de la avestud metemos la cabeza y no se dan cuenta que nos están cuestionando allá y muertos de risa acerca de lo que hacemos es una cuestión epistemológica que es muy importante como ustedes ven pasemos ahora al momento del anclaje cuando se forma la disciplina históricamente que constituye en ciencia el movimiento de anclaje es el momento en que se forman los núcleos disciplinarios iniciales el momento de la fundación de la sociología de la antropología de la ciencia de comunicación etcétera etcétera implica cristalización de prácticas y de dispositivos de investigación en el primer momento de la consolidación científica de una disciplina la demografía es una disciplina con genealogía más antigua la preocupación por censar a la población se remonta a los antiguos imperios aunque su constitución como disciplina de investigación susceptible de elaborar una mirada crítica sobre su procedimiento es reciente y que el primer congreso internacional de estadística de la población se produjo en el siglo en el siglo 19 en Bruselas en 1853 por iniciativa del famoso matemático Ketelet Ketelet solo un siglo después se produce el segundo congreso organizado por las Naciones Unidas en 1954 los demógrafos distinguen entre demografía pura o análisis demográfico que utiliza herramientas matemáticas y demografía en sentido amplio que se interesa más en las causas y las consecuencias de los fenómenos estadísticamente registrados sin embargo la descripción estadística y la organización racional de los datos sigue siendo sus operaciones básicas por eso el núcleo fundamental digamos que hay esta disciplina desde el momento de su formación es lo que llamamos tabla la noción de tabla expresa muy bien esta doble preocupación tabla de mortalidad tabla de inicialidad tabla de matalidad de secundidad pirámide de edades etc es decir que la tabla demográfica es una matriz de operaciones que puede ser aplicada a toda población claramente circunscrita requiere de datos brutos organizados en series anuales por ejemplo hace posible la construcción a partir de tales datos de instrumentos comparativos tasas conscientes predictivos de esperanza de vida por eso la tabla demográfica constituye para el demógrafo el núcleo de su práctica de investigación el corazón de su dispositivo común aunque la demografía no se reduzca a este núcleo el demógrafo debe pasar necesariamente por él debe dominar pasemos a la antropología o en etnología vamos a decir que su núcleo es una mitad del trabajo de caso de su constitución como disciplina la experiencia central constitutiva del contexto metodológico y programático de esta disciplina la antropología es el interés por el otro entre comillas por el otro por eso la antropología se interesa inicialmente por el primitivo el indígena en un contexto de colonialismo en suma se interesa por la alteridad incluso en espacios modernos actualmente como ya desaparecieron las sociedades primitivas por la globalización digamos así pues los antropólogos trabajan en el metro la antropología de metro porque ya desapareció su objeto de estudio original consecuentemente el dispositivo central de su programa de conocimiento es el trabajo de campo u observación etnográfica la observación etnográfica trabajo de campo todo esto fue codificado por el malinocchi como sabemos y se transforma en ritual profesional iniciático para todo antropólogo no existe antropólogo sin trabajo de campo y alguna institución produce antropólogos sin trabajo de campo eso no funciona ¿verdad? muy bien entonces el trabajo de campo que se deriva de tres experiencias fundamentales ¿dónde se deriva esta cuestión del trabajo de campo? el viaje antiguo o moderno las crónicas de viandes que perduran por ejemplo en el famoso diario del campo de los antropólogos después las expediciones científicas de los siglos XVIII y XIX aquí está la origen digamos de este dispositivo central ¿cuánto tiempo nos queda? ¿no? últimamente ¿eh? ¿cuántos años? tenemos que considerar hasta la una ¿no? 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 Veamos a la psicología social estamos siguiendo el desarrollo de cada disciplina de historia para conocer bien cuál es el estatuto de nuestra y por qué son permeables pero ustedes que vienen de la misma familia así que todas las disciplinas que ustedes van a estudiar en la nueva maestría de ciencias sociales son parientes parientes muy cercanos a veces hasta hermanos cartales como la sociología y la antropología son hermanos cartales ¿no? bueno la psicología social es indisociable de sus dispositivos experimentales de lo que mejor manejan los dispositivos experimentales ¿no? su origen más remoto se remonta al famoso experimento del americano triple en 1897 que experimenta con ciclistas para demostrar que la eficacia de una tarea es mayor con presencia de otros es decir que uno hace más esfuerzo en la bicicleta si hay otro compitiendo ahí al lado que si uno viajara cuando hubiera solo después el descubrimiento inicial ¿no? después van a venir por supuesto Gabriel Tata las leyes de la invitación Levón con su psicología de las masas etcétera todo trata de esto la influencia acerca de la de la influencia que modifican los comportamientos de eso se trata por lo tanto el anclaje central el anclaje de la psicología social equivale a elaborar una hipótesis sobre un factor X susceptible de influenciar el comportamiento de los sujetos entonces hay que formalizar esta hipótesis en proposiciones que especificen rigurosamente las condiciones de su efectividad hay que construir por lo tanto un dispositivo experimental que permita someter la prueba su punto de vista genérico como disciplina es la hipótesis de que el comportamiento de un sujeto es afectado por el comportamiento de los que lo rodean por eso su núcleo disciplinario inicial su dispositivo central es el dispositivo experimental rango específico de la cultura metodológica y profesional de los psicólogos sociales hasta ahora pasemos ahora a la sociología la sociología aquí hay un problema porque la sociología históricamente carece de un núcleo denso como fue la alba así como la madre de todo el resto de las disciplinas sociales al explotar por dentro para dar lugar a las especializaciones y hibridaciones quedó como vacía la sociología y generosamente dio una cantidad de hijos carece de un núcleo denso y bien circunscrito de operaciones de conocimiento de operaciones de conocimiento por eso a veces se dice que es una disciplina sin matriz sin matriz parece definirse no por un polo metodológico compartido sino por un espacio recurrente de problemas un espacio de problemas que siempre recurre y recurre sin embargo podemos señalar tres rangos explicados la mayor parte de sus variantes en sociología uno este es muy importante el interés por todo lo que sea modernidad o modernización el interés por la modernidad por lo tanto no por lo social en general la sociología nos surge nos surge interesándose por lo social en general ¿no? se interesa a Manquén por el devenir de la sociedad que se construye a partir del siglo XVII y que actualmente termina con la globalización por eso su famosa dicotomía Gemenschaft Gesellschaft Gemenschaft Töcknis ¿no? solidaridad orgánica solidaridad mecánica Turcán modernidad postmodernidad etcétera etcétera tenía la frontera entre algo que puede llamar sociedad tradicional y el mundo moderno y actualmente el mundo globalizado eso es lo que interesa la sociología y este es un espacio recurrente de problemas digamoslo pero hay otro rango que uno puede señalar la preocupación por los datos empíricos de aquí la elaboración progresiva de una batería toda una batería de técnicas de recopilación y tratamiento y tratamiento de datos que pueden sustituirse bajo el nombre de encuestas es un hábito que se desarrolla enormemente hay revistas yo tengo a veces de efectivo revistas que se especializan solamente en el desarrollo de técnicas muy refinadas de investigación empírica cada vez más refinadas ¿no? otra característica la pretensión holista holista totalidad estudia totalidades la antropología igual que la igual que la antropología así que sociología antropología e historia son ciencias con pretensión holística estudia todas las dimensiones de la sociedad mientras que el resto de la disciplina son pseudo especializaciones porque según Pazerón por ejemplo no puede existir una y según Vertelot especialización estrictamente estable en las ciencias sociales porque en el ámbito de las ciencias sociales no se puede argumentar con la cláusula chéteris pari ¿no? es decir suponiendo que todas las variables siguen igual no se puede por aquello del fenómeno social total de Moos todo está en todo así es un punto y no puedo no hay especialización especializaciones estrictamente tales lo que hay es lo que hay es una especie de autonomización así que según según Pazerón el campo de las ciencias sociales es como un solo país un gran territorio y que según mis intereses y mis necesidades voy enfocando sectores de ese mismo territorio diferentes sectores según mis necesidades de intereses ¿no? como ustedes van a elegir de acuerdo a las necesidades de su región que se yo autoriza el turismo la costa la pesca el comercio la producción etcétera etcétera las ciencias ambientales es como si ustedes fueran con una linterna iluminando por sus intereses sectores de un mismo territorio de un mismo país ¿entiendes? y eso es lo interesante de una maestría de ciencias sociales ¿no? y que tener conocimiento es importante para nuestra identidad ¿no? es mejor que nos identifiquemos más digamos así como científicos sociales que se interesa por los problemas sociales que no encerrándome en una torre de Londres que se llama qué sé yo una antropología sociología como si fuera digamos así ese sí un verdadero país con frontera estamos dentro de un solo territorio y nuestras especializaciones son realidad autonomizaciones parciales de sectores de este mismo territorio según nuestros intereses cada vez me incluyo mucho más ya la teoría de Habermas que las ciencias sociales están guiadas y deben estar guiadas por intereses por ejemplo intereses regionales que aquí no es solamente regional ya no existe lo regional puro lo regional desborda incluso el ámbito nacional así que lo global está encarnado en lo local ya no existe la región veracruzana o veracruzana como si fuera como si fuera una monoscala una escala regional sino que ahí adentro lleva ya lleva un fantasma y muy importante que uno no ve que es la globalización la globalización está en nosotros disfruta a nivel regional la globalización está frustrada en el gobierno regional en ciertas instituciones regionales así que hay que abrir por eso no solamente hay que abrir la disciplina a nivel regional para ver otras regiones y a nivel nacional actualmente a raíz de la globalización una de las cosas que se han acabado es la idea de que los procesos sociales están encerrados dentro de fronteras nacionales ya no es que no por eso incluso lo nacional pues resulta que ya no está nacional lo que ha hecho la globalización es lo que se llama desnacionalización parcial de ciertas instituciones claves del estado que antiguamente eran puramente nacionales esto se ha hecho estudios muy precisos por ejemplo en los bancos centrales son factores y agentes de la globalización antes que mirar nacionalmente ¿no? así que los bancos centrales por ejemplo son las secretarías la secretaría de Hacienda la finanza mira mucho más hacia afuera y a las presiones de afuera y son agentes de la globalización por eso hay una autora Saskia Sassen una socióloga fantástica norteamericana que ha estudiado todo esto que habla de la desnacionalización parcial de los estados nacionales y de instituciones que antes no tradicionalmente llamaban nacionales pero que en realidad están funcionando como agentes de la globalización así que ese es el problema así que lo que les estaba diciendo es que la pretensión holística es lo que caracteriza a tres sociología historia y antropología y el resto son más bien autonomizaciones son iluminaciones parciales con internas digamos así el paisaje es medio oscuro de un solo territorio ¿no? no hay que confundir por lo tanto lo que yo estoy iluminando en el momento que me interesa aquí en Veracruz que las ciencias sociales se reducen a eso y que eso es todo el ámbito de la ciencia social bueno así que esto es lo que caracteriza la sociología finalmente en un momento inicial hay un modelo de cientificidad común que inicialmente fue el positivismo nacimos positivistas todas las ciencias sociales incluso con Durkheim para Durkheim en sociología se trataba de aplicar por ejemplo el razonamiento experimental pero como la sociología al igual que la antropología y la demografía no pueden hacer experimentos en laboratorio para someter a la prueba de su hipótesis entonces todo lo imposible es lo que Durkheim llamaba la experimentación indirecta es decir el método comparativo fundado en la confrontación de las variaciones de dos fenómenos X e Y por ejemplo suicidio y protestantismo a través de indicadores susceptibles de expresarlos y de detectar sus variaciones concomitantes y que nacimos positivistas pero inmediatamente se produce ahí en el esquema la pluralización de los marcos explicativos así que decíamos que la pluralización por especialización y amalgama es connatural a todas las ciencias sociales constituye su condición necesaria de desarrollo decíamos que las ciencias naturales sin embargo esta pluralización se produce más o menos dentro de los mismos marcos explicativos por enriquecimiento por afinación por corrección o rectificaciones sucesivas es decir hay acumulación uno sabe que hay una cierta acumulación y esto es lo que no pasa en las disciplinas sociales porque en las disciplinas sociales también se pluralizan se pluralizan los paradigmas y los marcos interpretativos dentro de una misma disciplina desafiando a veces contradiciendo los marcos establecidos por su núcleo disciplinario inicial así que ya desde el inicio la formación de los núcleos disciplinarios bajo la autoridad del racionalismo experimental bueno no condujo como se hubiera esperado a un saber acumulativo característico de una ciencia normal en el sentido de Kuhn tanto en el plano lógico como en su evolución histórica el movimiento común que anima a las cuatro disciplinas que estamos examinando no es un movimiento de consolidación por rectificaciones sucesivas a partir del núcleo inicial sino la pluralización de paradigmas y modelos explicativos alternos que desde el comienzo comenzó a multiplicar primero la razón experimental después la razón envenética con más breve y después la explosión digamos así de los llamados esquemas antes decíamos paradigmas pero además necesito hablar de esquemas y de programas de investigación en el sentido de la cárcel programas de investigación entonces lo que llegamos es ahí ¿qué es? esto no bueno yo creo que no aparezca aquí por el esquema No, bueno, no importa Es decir que el gran problema de las físicas es que se multiplican los esquemas explicativos que son fundamentalmente seis, el esquema explicativo causalista el esquema explicativo funcionalista ahora no está muy de moda este tipo de análisis de una época en que el estructural funcionalismo predominaba absolutamente y en América Latina inventamos la teoría la dependencia para combatir esa teoría después el modelo estructural, estructuralista después el esquema explicativo el modelo dialéctico evolutivo dialéctico evolutivo que todo eso lo puede estudiar no meticulosamente después el esquema actanciar actores sociales donde está toda la familia de la ciencia de todas las familias digamos así de todas las teorías de la acción todas las teorías de la acción bajo el esquema este presupuesto fundamental de Max Weber la acción dotada de sentido actualmente tiene casi casi predomina digamos así el esquema interpretativo que es muy importante para la análisis de la cultura el esquema interpretativo es que un hecho social X se explica porque se supone que se explica cuando se encuentra el sentido es un artefacto bueno por lo tanto la ciencia social en el campo que ustedes van a trabajar se caracteriza por la pluralidad explicativa por la pluralidad explicativa es que los esquemas explicativos no son solamente los esquemas pausales es que una de las cosas en la que chocan digamos así por una parte la filosofía de las ciencias sociales del ámbito anglosajón y esta concepción pluri pluri explicativa por razones epistemológicas por razones de su objeto esto choca contra la la teoría anglosajona es que para los anglosajones solamente existe una explicación posible y es la explicación causal actualmente ni siquiera utilizan el término de causa sino el término Max si pudiera explicarle esto mecanismo causado mecanismo productivo entendido en sentido realista además así que nos están diciendo esta gente que tiene sus congresos anuales y que son todos filósofos de las ciencias sociales altamente especializados e institucionalizados nos están diciendo si ustedes no explican los hechos sociales que estudian pues no han hecho ciencia han hecho descripciones más o menos buenas más o menos nos dejan las cosas de la antesana de la ciencia pero entonces ustedes no son ciencias que no explican así que por eso necesitamos conocer la epistemología para decir atención un ratito los hechos sociales son hechos muy especiales y su explicación su inteligibilidad no se agota en la explicación causal ¿por qué? porque fundamentalmente los hechos sociales son complejos en varios sentidos la complejidad cuantitativa en el sentido de que no se puede explicar ningún hecho social histórico por un número de variables que se pueda definir ese es el primer sentido otro la complejidad cualitativa un mismo hecho social puede tener sentido diferente en diferentes contextos por ejemplo la huelga parece que es un mismo hecho social pero le aseguro que tiene un sentido completamente diferente en Japón que en Europa donde hay toda una tradición de luchas obreras en el mundo completamente diferente y después del sentido de la teoría digamos así la teoría del caos que no tiene nada que ver con caótico atención la teoría que se da también en la ciencia natural la teoría del caos significa que en los fenómenos sociales yo no puedo controlar plenamente ni las condiciones iniciales la cantidad de factores causales que intervienen digamos en un hecho ni puedo calcular las condiciones finales de que va en que va a desembocar todo esto y por eso en las ciencias sociales entre otras razones no puede existir leyes universales en las ciencias sociales no existen leyes universales así que piensen un poco de la imagen de una supongamos que yo suba a un cerro bien alto y tiro hacia abajo digamos así una roca bueno desde el comienzo no puedo controlar la infinidad de elementos hasta la atmósfera el peso de la atmósfera incluye sobre la piedra que yo voy a tirar hacia abajo y después cada vez se van añadiendo más factores iniciales más causalidades el grado de pendiente de la como es la pendiente del cerro absolutamente se añade de todo de tal manera que yo no puedo predecir las condiciones finales y a donde va a ir a parar finalmente la piedra no puede así que los mismos pasajeros no se podía predecir digamos por ninguna ley universal no sé la caída del muro de Berlín digamos así y el bombardeo del acto de famoso 11 de septiembre nada de eso se podía por el fenómeno este de que la ciencia podía recumpar con muchas otras ciencias como la ciencia ambiental meteorológica etcétera etcétera esto conocemos todas las leches aquí no hay caos en el sentido y que se puede perfectamente estudiar las leches que rige la caída de un cuerpo pesado hacia abajo todo lo mismo también para las ciencias de la meteorológica conocemos por separado todas las leyes que influyen pero no sabemos cómo no podemos controlar qué es lo que influye en el momento A y qué es lo que se añade en el momento B y en el momento C así que esa es la complejidad cuando hablamos de complejidad fundamentalmente en esta línea de la teoría del caos me acuerdo que en París hay una famosa hay una especie de museo de la ciencia entonces hay una demostración muy pedagógica de esta teoría del caos así que hay una especie de surtidor en una de las salas que tiene como no sé como casi una docena de pifo y todo está calculado de tal manera que caiga la misma cantidad de agua de la misma manera de cada uno de los grifos y no se puede ha sido calculado matemáticamente entonces qué pasa que la variación falta una sola variación de la atmósfera que haya un poquito de viento o no todo eso basta para que no se pueda lograr nunca que caiga exactamente la misma cantidad de todos los grifos eso uno lo puede ver ahí en en la bilete uno va a ir en el metro de la bilete la ciudad de la ciencia y uno y uno ve experimentar bueno algo así ocurre con nuestra ciencia así que nuestra ciencia en gran parte en gran parte funciona de esta manera no puedo controlar las condiciones iniciales de un acontecimiento y mucho menos calcular digamos así las condiciones finales en qué va a parar esto que nos hace en qué va a parar este cambio este nuevo programa digamos así o proyecto hacendario donde nos van a meter impuestos por todos lados en qué va a acabar esto no se puede pedir así que por eso es que somos una ciencia necesariamente es que defendemos el pluralismo explicativo y ahora entendemos por qué por qué se produce esta hibridación digamos así porque todas estas especializaciones pertenecen a un mismo territorio pertenecen a una misma especie teórica pertenecen a una misma familia teórica son el resultado de la implosión histórica de lo que inicialmente se llamó sociología hasta ahora así que por esto así que por qué esta pluralismo no porque seamos una ciencia inferior no porque no seamos una ciencia dura dentro de las condiciones de nuestro objeto de estudio estamos una ciencia dura como cualquier otra ciencia lo que pasa es que la ciencia no es un concepto unívoco sino análogo y múltiple no existe un único modelo de cientificidad así que el sueño positivista de la unificación de la ciencia eso no se ha dado para nada ni en el ámbito de la ciencia natural y hoy día esto lo admiten los científicos entonces esto es lo que sabemos más o menos lo que podíamos decir acerca del porqué de la porosidad de la disciplina para terminar ya ya decimos al comienzo que la toma de conciencia de la precariedad porosidad y movilidad de las fronteras disciplinarias puede tener consecuencias importantes para nuestra práctica de investigación y para la concepción de nuestra identidad como científicos sociales en primer lugar esta toma de conciencia debería favorecer un mayor acercamiento entre sociólogos antropólogos historiadores geógrafos humanos etcétera etcétera y una mayor disponibilidad para generar programas comunes de investigación no bajo la bandera no necesariamente bajo la bandera de la interdisciplinaridad sino de la hibridación y de la transversalidad disciplinaria esta es la apertura hacia donde vamos ahora según las investigaciones más recientes en efecto sobre la productividad en el campo de la ciencia social las innovaciones más significativas se han producido en los límites entre diferentes disciplinas parcialmente fusionadas entre sí y no en el centro de monodisciplinas tradicionales sujetas cada vez más a la ley de los rendimientos decrecientes que eternamente hay en la facultad de antropología digo ahí en la escuela de antropología hacen investigaciones sobre el sistema de cargos sobre el sistema de cargos ya tenemos estudiados en todo el país hace siglos y una nueva investigación sobre el sistema de cargos del niño Jesús no sé qué de Xochimil no me aporta está agotado ahí nos va a mantener y cultivar nuestra identidad disciplinaria yo no estoy diciendo que hay que acabar con las instituciones y con la compartimentación entre disciplinas y que hace falta pertenecer en alguna parte en el momento sobre todo en que estudiamos así que la disciplina está bien lo que está mal es poner compartimientos estancos siempre pienso que los estudiantes de posgrado deberían tener la libertad de fabricar su propio currículum pasando por diferentes áreas de la ciencia social como en ciertas universidades norteamericanas se puede construir el propio currículum yo puedo pasar de sociología de la coordinación de sociología de la ciencia política tomar ahí algo que me interesa de ahí paso a comunicación de ahí paso a relaciones internacionales porque me interesa hay un profesor y una disciplina que habla de la globalización yo debería poder construir según mis intereses y mi objetivo de investigación así que eso sería lo deseable está bien mantener y cultivar nuestra identidad disciplinar soy sociólogo de antroportismo ya que nos hemos formado y hemos aprendido a utilizar las primeras herramientas de la investigación en una u otra de las disciplinas tradicionales pero tendríamos que abrir más esta microidentidad de manera que nuestra identidad más fuerte sea la del científico social que es lo que va a producir aquí la maestría con ustedes que van a titular como científicos sociales en el ámbito de la ciencia social en general científicos sociales que trabajan en última instancia aunque desde diferentes perspectivas sobre un mismo objeto los hechos sociales decíamos que la historia y la biología y la antropología manejan objetos situados en el espacio y en el tiempo por lo tanto la historia y la geografía para mí es fundamental y se lograron meter en la dinámica de la maestría también a los geógrafos humanos y geógrafos culturales que sería fantástico para esta fundación porque los hechos sociales están escritos por definición en el tiempo y en el espacio por eso decía que me alegrara muchísimo que suquiera digamos así esta maestría bajo el cobijo de la historia fantástico así que estamos dentro de esta misma línea así que por más de que nos haya tocado cultivar solo una porción o un sector de este vasto y complejo objeto esto quiere decir que tenemos que evitar el chauvinismo disciplinario que considera sus respectivas disciplinas como ciudadelas amuralladas como campos dotados de teoría y metodología propias y circunscritos por fronteras rígidas tenemos que evitar enclaustrarnos en micropertenencias la excesiva especialización a mí no me interesa lo que ya le escucho es Jaime en mi plantita y aquí lo salgo así que no quedarse en micropertenencias y en pequeñas aldeas que nos hacen perder el vasto panorama de las ciencias sociales los científicos sociales están mucho más emparentados entre nosotros de lo que suponemos somos todos parientes cercanos y en algunos casos como en el caso de sociólogos de antropólogos hasta hermanos carnales como decía Jan Schellberg de Lotz los científicos sociales nos dividimos en miríada de tribus y no son muchos de tribus pero pertenecemos a una misma nación y nuestras disciplinas pertenecen en el fondo a la misma especie teórica y muchas gracias por tu atención